Luis Fernando Herrera era conocido en el Quindío como La Chuda Y cuando yo llegué a la campaña, él siempre estuvo en esa campaña y me ayudaba mucho Asumí la presidencia y empezaron a alegar rumores de que él estaba en una gestión de corrupción Yo me ofusqué mucho y él un día llamó a la presidencia y ofuscado yo me sané Y le dije, Luis Fernando, le dije mechuda, yo nunca le he dado ejemplo de corrupción Y yo muy ofuscado le dije lo que no le debí decir, le dije, a mí ya está apenas repetido Yo dije, marica apenas te voy a ayudar en la cara Y eso lo grabaron, porque a mí me tenían interceptado el teléfono Y lo publicaron y la verdad es que le di mal ejemplo a los colombianos Eso no me quedó bien, no, esta mañana lo ando coleccionando, le di mal ejemplo a los colombianos Escúcheme, y él se comprometió conmigo en una cosa Que los dos estaremos siempre hasta que Dios nos llame luchando para que Colombia no tenga corrupción ¡Gracias! 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 ¡Gracias!